Amor Amor He sabido enamorar Nunca dejaré que te vayas Hoy te voy a sonrojar Diré algún cuatro palabras Mi dulce amor Tú me he dejado cautivar Soy esclava de tu mirada Solo quiero disfrutar Y olvidarme que el tiempo va a estar Amor A los que me distes A los que me rodean En ellos encuentro tu amor Me encanta lo que hiciste Eso que veo en la creación Y me dejo conquistar Cada gesto de tu bondad Cada detalle y su complicidad Me he sabido enamorar Nunca dejaré que te vayas Hoy te voy a sonrojar Diré algún cuatro palabras Mi dulce amor Tú me he dejado cautivar Soy esclava de tu mirada Solo quiero disfrutar Y olvidarme que el tiempo va a estar ¡Oh, Señor! ¡Oh, Jesús! Me has sabido enamorar Nunca dejaré que te vayas Hoy te voy a sonrojar Diré algo en cuatro palabras Mi dulce amor, tú Me dejaron cautivar Soy esclava de tu mirada Solo quiero disfrutar Y olvidarme que el tiempo pasa Oh, Jesús Oh, Jesús Hoy te voy a sonrojar Diré algo en cuatro palabras Mi dulce amor, tú